¿Qué tal gente? Soy Sebastián Palacios y el día de hoy me encuentro en la ciudad de Pereira. Estamos en una bodega donde reciclan toda clase de plásticos y materiales, pues valga la redundancia, reciclables. Donde están prensando los paquetes que quedan tal cual como estos de plástico y estamos próximos a cargar en el camión. Bueno gente, por aquí estamos terminando de cargar, ya próximos a partir a la ciudad de Bogotá. Ya están amarrando las compuertas y próximos a partir. ¿Qué tal gente? Aquí vamos subiendo el alto de la línea. Ya está. ¿Qué tal gente? ¿Cómo se hagan? Opa, ¿qué tal gente...? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal gente es de la ciudad? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal gente? Estamos aquí en túnel León de la Montaña y como podemos ver en cámara no se capta, pero es un descenso muy prolongado. Carlos, ¿Usted qué opina de este descenso? Muy coquillo. Como podemos ver, él es muy gracioso desde que nació, entonces hay que entenderlo. Pero bueno, él baja amarrado, él baja con precaución y baja con su freno de agua. Hágalo sonar. Y pues por supuesto, su patico. ¿Qué tal gente? Estamos aquí ya llegando a Ibagué y podemos ver ya los primeros sitios para comer. Aquí es donde comen los camioneros, miren. Y pues ya estamos próximos a cenar y continuar con esta ruta hacia Bogotá. Bueno, a la hora estamos por aquí en Ibagué. Paramos a comer y ya estamos próximos a emprender nuevamente nuestro recorrido hacia la ciudad de Bogotá. Aquí está el camión. Aquí estamos en un descenso. Vamos a ver si podemos grabar unas tractomulas o unos camiones. Miren, estamos aquí en Ibagué. Bueno, aquí vamos bajando el viaducto de Gualanday. Miren, estamos aquí en Ibagué. Miren, estamos aquí en Ibagué. Bueno, gente, aquí estamos en la bodega y como podemos ver aquí almacenan todo el plástico para posteriormente hacer las bolsas que utilizamos día a día. Eso es lo que comúnmente llamamos reciclar. Nos acabamos de descargar el viaje. Estamos saliendo por acá de esta bodega de plástico. Y ya estamos nuevamente disponibles para pagar otro viaje. ¿Qué será que nos espera? Esperen en el próximo capítulo.